Palmira en simultánea realizó un campeonato nacional de natación y campeonato nacional de lucha olímpica, este último que tuvo un muy buen balance. Positivo para nosotros, para lo que estamos buscando, se realizó este fin de semana el interclube nacional abierto, donde tuvimos la presencia de cuatro clubes de cuatro departamentos, más los clubes de lucha del valle, positivo porque lo que estamos buscando es que nuestros deportistas palmiranos tuvieran competencia, una competencia alta, lo que se está buscando es que ellos se preparen a lo que es un juego deportamental del 2015. Este campeonato se realizó en la categoría cadentes y con este se busca que se le dé más oportunidad a la Villa de las Palmas para más competencias. Tuvimos la participación de 175 deportistas de estos cinco departamentos incluyendo a valle y la idea es irlo institucionando cada año para ir proyectando a nuestros deportistas a los que queremos, a ganar un juego deportamental y que ganen a nivel nacional. Esta competición sirvió para que el nivel mostrado permita la realización de muchos eventos de categoría para este segundo semestre. Ya que se hizo esta competencia, el equipo de Nariño nos dejó una invitación para el 25 de agosto, donde aspiramos a participar. Bogotá también nos dejó una invitación para ir a Intercule que ellos realizan en septiembre, que lo hacen cada año, ellos llevan cuatro años haciéndolo. Y aspiramos a participar en estos eventos donde logramos ir y tener buenos resultados con nuestros deportistas.